Música Señor estamos aquí de vuelta Tu programa comiendo con flow Échale un chin Échale un chin Estamos aquí de vuelta Ya lo que se llama tu programa comiendo con flow Súper encendido Demasiado contenido señores Este es un programa que ya está súper pegado en la avenida Gracias a las personas de los Estados Unidos Que están con nosotros también Se va a la pérdida completa, no se lo pierdan Posiblemente hoy nos vemos por ahí Por el cartel con mi hermanito Diego Así que tranquilo ahí Me voy a llevar a Leo a la mala que no quiere ir Pues va para allá entonces Estamos asegurados ya Tranquilos que todo va a salir bien Y más con dos tiras Yo tengo aquí desacatado Que en la men traje gastan cada uno Dos mil dólares que cuesta un traje de esos Aparte de cada etiqueta De cada color que le llega Espérate, yo lo he presentado desesperado Esto es comiendo con flow Aguante Comiendo con flow Nuestra gente argentina reportándose También los minas Que no se pierde este programa Comiendo con flow A mí me decían que esto estaba pegado Yo estaba como medio dudoso Yo veía a mucha gente Pero realmente así Cintia Burgo con nosotros Los Estados Unidos Juntos también También Desde África Así no Le bajanle algo Eso tiene que estar mal Pero está bien Estamos aquí Ariel Chávez también con nosotros Que no se mueve Está Michael Martínez también Wow La familia John Swagger también Saludos especiales David Sánchez Que no te mueves La gente Que puede tener nuestra sintonía por aquí También por Facebook Estamos También por YouTube Así que no te muevas Mantente ahí Así que vamos a recibir Con fuerte aplauso A los ejecutivos Muy duros Con su flow Dios mío Por fin Tengo competencia de flow Con estos tigres Van forzados Pero que esos colores Me tienen a mí Como Dame de este lado Dame de este lado Espérate 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 Señor Oscar de la Renta Murió Así que usted me va a decir ¿Cuál es el asesor de esa pinta? ¿Qué es lo que? Y bienvenido Comiendo con flow Un saludo Para los que no están escuchando Nosotros somos los ejecutivos Ustedes lo están viendo Sí Un saludo Para los que no están viendo Nosotros somos los ejecutivos RD Bien Los psicópatas El duro más psicópata Que hago El alcohol y el movimiento ¿Qué fue? Poniendo nuevos gabinetes Nuevos colores Ay mi madre Le creo Háblenme de todos esos colores De esa pinta De ese flow Mira mi pinta Mira mi flow Eso es algo ¿Qué es lo que? Eso es algo diferente A lo que está Nosotros venimos plantando Lo que no está Nosotros vamos a poner Que esté atento a nosotros ¿Qué fue? Con la gente Que está activo con nosotros Eso fue de 2040 Que se trajo Desde Jurumuku No se sabe De a dónde vino O sea Que ustedes también Se topan con un viajero del tiempo Y le digo eso es lo que está En el 2040 Para que tengo ni idea Ya Este es más hablador Que el día Bárbaro Es un solo juguero Que tenemos en la calle Cuando uno sale Con esta ropa Gente Todo el mundo Quiere fotos ¿Tú crees que todo lo loco? Yo subí una foto Con ustedes Y eso también Si saco el vivo Para que tengo ni idea Como la vaina El flow El flow Siento competencia Con ustedes Que no Manuel flow Tú llevas Uno desacatado Ahí con pilas de colores Digo Uno se llama Arco Iris Y el otro Iris Arco Y cuando tú lo unes Ahí está El duro más psicópatas Los ejecutivos alrededor Deben para el canal de YouTube Para que ustedes vean La película La película Una sola película ¿De qué era la idea Del nombre De ejecutivo? El nombre surge El manager de nosotros Nada del récord Activo ¿Qué es lo que? Ah Pues usted tiene manager Sí, sí Cuando se Cuando se entraba El flow Ay, si Corona Lo agarra a ustedes Dos en los pasillos Nosotros los que andamos En la verdadera diligencia Si él no agarra Nosotros Nosotros andamos Haciendo diligencia En la música No, pero no es así A él hay que entregarle ¿Qué pasa? No Nosotros en verdad Estamos pasados De tigraje También ¿Qué es lo que usted dice? No Usted sabe Que un trabajo Una ayuda Un intercambio De una vaina Que lo que Usted no va a trabajar Nosotros lo que andamos En música Estamos trabajando ¿Dónde que estamos? Por eso En trabajo Esa vuelta No combina Hoy estamos En el emisor Más psicópatas Que yo Con el flow Dater Mix 809 En Comiendo con Flow Y la conciencia No dice nada En este programa Así que Comiendo Comiendo Pero yo no he visto Como me ha entrado Nada aquí Lo que pasa Es que aquí Le damos la mitad De lo que usted trae Asegúrese Ya tú sabes Usted piensa Que está brigando Y yo estuve comiendo Con Flow Y si no con Flow Nos vamos a dar unas Arturo Aquí nosotros Ojo Porque yo le digo a usted Usted viene para comiendo Con Flow Si usted no trajo Una Usted va a comer aire ¿Qué así? ¿Qué así? No me lo flow Así no Digo Pues está bien hermano Yo le voy a brindar algo La mitad de lo que usted trajo Hay como quiera Un psicópata Un psicópata Un psicópata Un psicópata Un psicópata Él tiene su tiboraje Qué chingro Ah pero Así la vaina Háblenme del tema De ustedes Que está sonando en la avenida ¿Cuál es? ¿Cómo es la vaina? Nosotros tenemos Un tema que está rompiendo Ahora mismo Que es un ritmo Que tenemos Con Perro Pidi Que eso En verdad Eso está dando La verdadera nota Lo que se está quedando Con la calle ¿Es verdad? Sí ¿Y cómo dice esa vaina? Esa vaina dice Le voy a dar un preview Suéltela 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 Como moro El rolamos feeling Como Mero en el sprint Tú no tienes cotorra Tienes que coger los chillings Nosotros 411 Y tú mateando rolling Demasiada cotorra El queco a ti se te da Deja de bailar Le va a cantar el tema entero Para que después comiencen a copiar Como estaba haciendo No oye lo que hay Él no se ganó Ni un aplauso Porque yo no entendí Nada de esa vaina Porque fue un pedazo Dele pa' atrás Está engañando Dele pa' atrás Vamos a ver Esa es tu prueba El que me confió Mata mano Dale Dice así El rolamos feeling Como Mero en el sprint Tú no tienes cotorra Tienes que coger los chillings Nosotros 412 Y tú mateando rolling Demasiada cotorra El queco a ti se te revienta Te ponemos a Cuyama Con una vieja de 70 Igual esperando Pa' Ven a te el 30 ¿Cuál es tu padre? Ahí sí Ahí yo con ese pedazo Que voy a seguir Que vas a cortar la gana Yo lo que estoy diciendo Yo lo que estoy diciendo Es una película que le muestro Papá No seas para igual Yo lo que quiero es salir Más que tú En la entrevista Ay tranquilo Ay ¿Qué está pasando ahora? No problemás Con todo eso Que no Oye como que dice La vaina No es un ejecutivo No es un ejecutivo Es un hijo más psicópata Vamos a ver Que es lo que tú dices Vamos al rollo Señores Vamos a esto Déjame escuchar el guía Aquí Ay sí Espérate Que el tipo de la vaina No va a decir La vaina Si va a comer La mala mía Mano No tranquilo Ayúdalo Que no sientes Ya tú estás viendo Que es el que está en chimes No quieres poner a pelear También Vamos al rollo Póntelo Para que no venga alguien Que cantaste malo Porque no te estaba oyendo Oye Allí ¿Qué es lo que ha comentado? ¿El qué? En el campo se voltea En el campo Claro Vamos a ver ¿Qué es lo que es? ¿Vas a tomar el menor? Vale ¿Qué es lo que? Tú 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 Ella es mala Pero donde frena Da la para Pantalones Gucci La cartera Y se trata Con un flow pesado Se maquilla Espérate ¿Para qué fue que te pasa El audífono? Dale Súbeme la vaina Cuidado Espérate Súbeme el vino Comiendo con flow Suave Yo a todos los matos Tú no tienes que necesitar Incentivo De este aplauso Amado Soy Abuya el menor Deja de estarte asustando Que yo pago un jet privado Para que se acercaba Llámelo suave Llámelo suave Te la solté Cójela cuando tú quieras Tranquilín Dale 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 Ella es mala Pero donde frena Da la para Pantalones Gucci La cartera Y se trata Con un flow pesado Se maquilla bien la cara Ey, ey, ey No le demaluya Déjalo ahí Se va a arrobar Ahí, déjalo ahí Espérate No, pues está bien menor Pase lo que te haga Ay, el equipo es tuyo ¿Me va a cantar el T-20? Lo dijo es tuyo Oye, que sabe lo que tú estás haciendo Oye, que lo que Dime Tenemos el tinte Ese es el tema Ese es la sorpresa Y a Barotti Dele para el canal de YouTube Para que ustedes vean que lo que El tinte ¿Ese es el tema el tinte? Una sola película Un flow de 2040 Tiene que mangar tu tinte Menor Déjame ver Déjame ver Ustedes están chequeando ese flow De estos tines Mira a ver, mira a ver Que lo que 2040 ¿2040? 2040 ¿Cuándo tú le debes al tipo de payal Que te cose? Se le debe una moña fuerte Nada más al Pacho Se le debe una moña En verdad hay que decirte así ¿Quién? ¿Pero tú? ¿Qué te feeling es de gente Dime que debe? ¿Me entienden? Pero usted está poniendo ¿Qué abusador? ¿Cuálquiera de los dos? ¿Usted imagina? Hay que subirle el huevo Que el templo de Diorita Vámonos al bollo Que esto es así la vaina Oye allí Háblenme de ustedes De los chamaquitos Que le tiraban por su casa Y lo están viendo en alta hora ¿Qué están pensando Los muchachos del barrio? ¿Qué pasó ahí? No, no, no Nosotros los que estamos en música Se ve chingos ¿Qué está en música? No están en nadie Ya ustedes No, esas gente son de nosotros Al final una sola familia ¿Es una sola familia? Al final El mundo lo que está haciendo Su diligencia Nadie está en nadie Y hay pilas de tigres Que se están moviendo Bacanísimos Allá en el barrio Bendiciones para ellos Y vamos a trabajar toditos En la unión Aquí está la fuerza Es un buen mensaje Que están dando los muchachos Al final ellos le llegaron Que nosotros somos Los que nos vamos a quedar Con la calle Y eso son de uno Y de todo Y no te enchimes ¿Verdad? ¿Y por dónde yo voy a caminar Y tú te quedas con la calle Y no te enchimes? Por la acera Porque el que dejaste Lo pasó a ti Porque tú eres del equipo Por la acera Menores 30 segundos para ti Para que me digas Quién eres tú Como ser humano Como persona Oye que lo que Nosotros somos Como personas Nosotros no Usted Yo como persona Yo soy un chamaco Y estoy joseador Que lo que estoy joseando Lo mío Estoy en esta diligencia Y yo no me paro El día a día Analizando lo que se va a hacer Cero perdidora de tiempo Y siempre por los caminos buenos Cero lo malo Bien, bien mi hermano Está dando buenos mensajes El muchacho 30 segundos para ti Para que me digas Quién eres tú El ser humano Lo que somos nosotros Nosotros somos el Maguiven de la música El Maguiven del movimiento Lo que se va a quedar Con todo Con todo Con todo Con todo Lo que tiene Los verdaderos códigos Lo que tenemos Como los ejecutivos El revés Nos pueden buscar En Instagram Facebook Twitter Spotify Oye Hasta en tu casa Tú no puedes buscar En toda la plataforma El mismo ¿Verdad? Los ejecutivos Mucho amor Y mucho cariño Un solo flow Una sola familia Los ejecutivos El revés Para el canal de YouTube Que viene una vaina Por ahí con Rochi Que Rochi presenta El tema De los ejecutivos El revés Y verón Y era una vaina Demasiado psicópata Para las calles Cáganla atrás En verdad Eso cita picante Es más Yo le voy a dar un chín Del coro Para que ellos le lleguen Porque no se le puede Tirar los huelzos Porque eso es una película Y Y Y esto dice así Hermano Guayaba No te hacemos bobo En Viverón No te hacemos bobo En Viverón En Herrera No te hacemos bobo En Viverón En Manuel Flor No te hacemos bobo En Viverón En Viverón En Viverón En Viverón Vamos a hacer a eso Se enfrió el tigre ahí El tipo que sabemos Esa barra No tenga el aire todavía Y tú sabes Que hay un par de tigres Esperando que uno suelte Los cojitos Eso es mío La copia Y la barra Eso es mío Mira Mira muchachos Nada señora Vamos a pedir Con fuerte aplauso A los ejecutivos Y copian las pintas Que es una moda Que hay Tranquilo Que todo va a salir bien Que pueden copiar Porque no igual Porque cuando esto se nace Así que veo Vámonos en breve Vámonos con los comerciales Regresamos en breve No se muevan Que estoy comiendo con flow Plato fuerte hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!